Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Chaps trajes de baño. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Chaps. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Chaps. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, también por Chaps. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un estupendo precio. Número 9, 2, 1, campbell. Número 10, 4, 0. 2, 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 2, 0. 3, 0. 1, 0. 4, 0. 0. 1, 0. 3, 0. 7, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1. Gracias por ver el video